Este año los santanecos no tendrán fiestas julias, así lo aseguró la alcaldesa Milena Sol de Escalón. La diversión y alegría de una de las festividades más importantes del país en honor a la señora Santa Ana no se realizarán como en años anteriores por la pandemia de coronavirus. Queda suspendido lo que son fiestas, lo que son la reina, todo eso queda suspendido. Debemos de tener la madurez, la madurez de que no podemos exponer a la misma población a que puedan haber más contagios. Al anuncio se sumó el sacerdote de la ciudad Morena, quien pidió a la feligresía católica unirse en oración. Queremos que la gente participe desde su fe, desde sus hogares, sin aglomeraciones, por supuesto. No estamos invitando a la gente en ningún momento a que vengan a la iglesia, ¿verdad? Pero los habitantes son conscientes que estas medidas tomadas son por su bien. Como don Enrique Salazar, quien dice que extrañará ir a vender sorbete artesanal al campo de la feria. Tenemos que hacernos a la idea de que la situación no permite la aglomeración de personas. Está bien, ¿verdad? Que por el momento queden suspendidas las fiestas julias, pues porque es una medida de prevención. Las autoridades municipales han informado que todas las actividades religiosas se desarrollarán de forma virtual. Pese a todo esto, los santanecos dicen que tienen fe que la patrona de la ciudad, señora Santa Ana, interceda ante el Todopoderoso para que esta pandemia termine. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!